Bueno, bueno. ¡Ya salió, mira! ¡Los primeros de medicina! No entran las palmas, pero suben, por favor. ¡Los primeros de medicina! No entran las palmas, pero suben, por favor. No entran las palmas, pero suben, por favor. ¡Los primeros de medicina! 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 ¡Más allá! como nosotros nuestros médicos como decía galantes y de hoy en beber infalibles conquistadores de corazones de damas como las que veo acá presentes muy lindas todas ellas le voy a decir a tu enamorada no le vaya mal le voy a decir por favor y bueno somos la tuna de medicina somos la tuna de capa fina la tuna con más garbo cara y brillo somos la tuna de medicina de la universidad palmas espontáneas por favor la perfección lleva tiempo el dado del micro por favor el propósito del corte eso fue el corte la perfección lleva tiempo bueno quiero agradecer la invitación al CETAC por nuevamente contar con nosotros en esta noche de gala un aplauso para ellos por favor que salen de lado ya y nuevamente bueno y a continuación un tema este que es bastante especial para nosotros puesto que bueno a los que todavía estamos en el primer grado a partir de lo que es la promoción ya hasta la 46 nosotros llevábamos un curso muy bonito que se llama apreciación musical o bueno se llama apreciación musical que bueno en la currícula actual de la facultad ya nos encuentra este curso este curso para nosotros nos ha motivado tanto en el ámbito musical puesto que como sabemos nuestros formadores nuestros maestros nuestros grandes doctores como ellos bien dicen el arte el arte se lleva por dentro la medicina de por si es un arte y nosotros cultivamos ese arte no solamente el arte de la medicina y la pasión por tal sino también el arte por la música que es lo que tenemos en común cada uno de nuestros integrantes somos exclusivos estudiantes de la facultad de medicina como había mencionado mi compañero anteriormente también dentro de nuestras filas ya contamos con médicos egresados médicos serumistas algunos médicos desempleados también han tenido que hacer la vida con nosotros en la universidad acá en vivo el interno interno del hospital Belén de Trogía ha tenido que dejar a sus chiquitos ahí en la área de pediatría y bueno y sin más y sin más pedámonos danza húmeda número 5 número 5 ¡Gracias! 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 ¡Mira qué bastante! 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 Bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación de todos, de toda la comunidad de CESTA, a la TUNA, a este evento magnánimo que se realiza cada año. Bueno, esperamos vernos el otro año. No quiere decir que me estés pidiendo, sino que me estés volviendo a invitar para el otro año. Bueno, acá somos chicos, muchos estudiantes, otros ya graduados, otros con trabajo y otros sin trabajo. Pero todos unidos con un solo corazón, la TUNA de Medicina. Formados, médicos de profesión, TUNA de Corazón y enamoradores de profesión. Solo a todos. Bueno, la siguiente canción fue escrita por José María Lacalle en 1924, un esmeralda. Que esta noche quiero dedicársela a una persona sin la cual, esta noche yo sé que no sería lo mismo. Gracias, Yaleko, gracias. Para mí. Bueno, yo quiero dedicarle esta canción a... No hubiera molestado, Yaleko, no hubiera molestado. No, yo también, realmente quiero dedicarse de esta noche a la persona que es dueña de mi conocimiento. Mi amor, te digo esta canción, para ti, soy yo. Dale, dale, dale. ¿Se viste con mi hijita? No hubiera molestado. De amor, en los cielos en un reino, de amor, escuché la triste piscina. De amor, en los cielos en mi corazón, desciéndote así, con su dulce canción. Amén. 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 Bueno, gracias por esa palabra porque dicen que también detrás hay un gran cantante, siempre hay un gran maestro. Muchas gracias. Y que nadie se crece. Muy detrás. Muy, muy detrás. Por supuesto. Buena. ¡Nuestra música peruana! 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 No comparte sin poder te contemplar La vida es tan sincero Solo conseguirás que no te compre nunca más Amor de mis amores y me encanta Dejé verte, no hay jugado Que la gente de estos no se entregará Hoy no lo conocí, una mujer campeón Y suerte alegra, se honrará de mí Viene siempre a mí El silencio que se pierde en la bicara Nuestra voz adoró a su suertar Y la luna lo convierte en serenada Hoy no somos de la vida sufrirá Nuestra voz adoró a su suertar Las estrellas de cariño de vida Y de botas de maturias y guitarra Nuestra voz adoró a su suertar Y de amor, el sabor, el sabor mío Que me hiciste que no puedo Contarte sin poder te contemplar Se nos va a llamar a mi cariño tan sincero Hoy no dirás que no me nunca más Amor de mis amores y me encanta Y de creer que no hay jugado Que la gente de estos no se entregará Hoy no puedo decir Una mujer campeón y suerte Se nos va a llamar a mi cariño tan sincero